Cuando usted habla de tumulto, de muchedumbre, de instrumento de coacción, pues debemos tener percepciones muy diferentes en la mayoría de los casos, porque en la mayoría de los casos yo veo expresiones que son absolutamente normales en un Estado de Derecho. Cuando en el escrito de Fiscalía se hace referencia, en términos también peyorativos, de muchedumbre de multitud a las manifestaciones del 11 de septiembre, pues como mínimo yo quedo perplejo. Y, por tanto, tenemos un problema, y lo solemnizo aquí, un problema de percepciones entre mi visión, hablo en primera persona singular, mi visión del derecho de reunión, del derecho de asociación, del derecho de manifestación, del derecho a la libertad ideológica y su concepción, la concepción del Ministerio Fiscal. Y, por tanto, es complicado responder sus preguntas en los términos en los cuales usted quiere que responda. No, no, yo solo le pregunto si los conoció o no los conoció. Será muy difícil que les puedan satisfacer mis respuestas.